La gran decepción es que se triunfa por primera vez, la oposición gana la presidencia en el 2000 y no hay cambios. Desde luego sigue el mismo modelo económico que ya se había implantado desde Salinas, continúa con Fox, ya lo hemos dicho aquí, el secretario de Hacienda de Fox había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas, Gil Díaz, y continuó lo mismo. Y luego no sólo mantienen la misma política económica antipopular, entreguista, sino hacen fraude. Llegaron gracias al movimiento por la democracia, por el esfuerzo, por el sacrificio de muchos y cuando llegan, además de que no hacen nada en beneficio del pueblo, de que hacen alianza con los corruptos, además de eso deciden no establecer la democracia y nos roban la presidencia en el 2006. ¿Se acuerdan de la frase, haya sido como haya sido? Entonces, apenas estamos dando los primeros pasos y claro, este es un proceso. Por eso celebro lo de ayer, siempre hago el símil de los esclavos que cuando triunfa la revolución y llegaban los revolucionarios a las haciendas hace relativamente poco, 100 años, porque la abolición de la esclavitud en México se llevó a cabo en 1914, 1915, 100 años después de que la proclamara era el cura Hidalgo. O sea, siguió habiendo esclavitud y es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud con leyes contra el peonaje. Entonces, llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones ya son libres y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Entonces, ahí estaban enterrados sus tatarabuelos, sus abuelos, sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Hasta para casarse se tenía que pedir permiso al amo. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente empezara a ejercer su libertad. Pues así son los procesos políticos y sociales. Entonces, ayer avanzamos y vamos a seguir avanzando. Claro, imagínense los que tienen mentalidad conservadora, que son demócratas de mentira y autoritarios de verdad, pues a ellos no les gusta, les molesta. Además, traen la vieja tradición de que debe de votar, porque eso también se dio en nuestro país. Incluso gente lúcida como Justo Sierra estaban a favor de que se le diera el derecho al voto sólo al que sabía leer y escribir el sufragio universal, que se considerara ciudadano. Bueno, en todo el siglo XIX, en la mayor parte del siglo XIX, no se consideraba ciudadano a los peones, no tenían el derecho a votar. Después se obtuvo el derecho al voto universal y luego el voto, el derecho al voto de la mujer, que tampoco podía participar. Entonces, son procesos que tenemos que mantener. Se puede decir, ¿y qué tiene que ver esto de la democracia con mi trabajo, con mis ingresos, con la posibilidad de que mis hijos estudien o que yo tenga oportunidad de curarme y también mi familia? La democracia tiene que ver mucho, 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 porque si hay democracia, hay justicia, hay honestidad. Cuando no hay democracia, no hay justicia y no hay honestidad. La democracia es competencia, es un contrapeso, obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas. Repito, nadie se puede sentir absoluto. Entonces, siempre están obligados a actuar con rectitud y el que no lo hace, vámonos. Tú te equivocaste, tú no puedes dedicarte al servicio público, tú dedícate a los negocios privados, no te dediques a la política, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido mancharla. No confundas política con politiquería, son cosas diferentes. La política es lo que le permite al ser humano ponerse al servicio de los demás, ayudar a los demás, es servir y es un imperativo ético. Entonces, a ver, no cualquiera. Ya, ya yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser diputado. ¿Y cuáles son tus ideales? ¿Y cuáles son tus principios? ¿Y le tienes amor al pueblo? ¿O estás pensando nada más en ti, en cómo enriquecerte, en cómo sentirte superior o muy importante? Pues eso no tiene nada que ver con la política. El poder, repito, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, lo de ayer fue una muy buena lección de democracia. Eso es lo que puedo comentarte. ¿Eso no ha gustado la democracia? No.